¡No te lo pierdas! Jeep Grand Cherokee 2013. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema de navegación. Control de tracción. Entrada sin llave. Asiento de pasajero eléctrico. Controles de audio en volante dirección. Control de estabilidad. Arranque remoto de motor. Cámara de marcha atrás. Fuerta levadiza eléctrica. Sistema antibloqueo de frenos. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Arranque sin llave. Almacenamiento de medios en disco duro. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!